Hoy les voy a hablar de lo lógico y lo ilógico. Lo lógico es todo aquello racional, todo aquello que es coherente, todo aquello que es relacionado al sentido común. La lógica es aquello que tiene un antecedente que lo justifica. Lo ilógico es todo lo contrario. Les quiero mostrar esta experiencia mágica hablando de lo lógico y lo ilógico. Tenemos aquí una serie de cartas que están enumeradas del 1 al 5, del AS al 5. Tenemos el AS, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y tienen la particularidad de que todas son de corazones. Esto está en un orden lógico, en un orden secuencial, en un orden racional. Tenemos el AS, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, estas cartas las empiezo a alterar un poco, las mezclo y demás? Además, esto ahora tiene un orden caótico, están todas desordenadas. Lo curioso, esto es lo curioso. Tenemos lo lógico, lo ilógico y esto es lo curioso. Lo curioso es lo siguiente, fíjense bien. Si yo tomo la carta de arriba, sería muy curioso que sea el AS. El AS lo vamos a dejar aquí, en esta esquina boca abajo. Lo loco, lo curioso, es que si yo corto este pequeño montón, acá arriba ahora se vino otra carta y sería muy, muy curioso que sea el 2. Efectivamente es el 2, lo vamos a dejar aquí. Vuelvo a cortar una vez más y ahora aquí arriba se viene el 3. Lo vamos a dejar aquí. Corto una vez más y acá debería estar el 4. Y lo lógico sería que aquí esté el 5. Eso sería lo lógico. Ahora, lo ilógico sería que aquí esté el AS. Pero si acá está el AS, eso quiere decir que en una lógica racional, ahora aquí debería estar el 2, aquí debería estar el 3, aquí debería estar el 4 y aquí debería estar el 5. Esta ha sido una experiencia entre lo lógico y lo ilógico.